Vialta y GESAME SL, fabricantes de maquinaria desde 1965, hemos desarrollado y adaptado a las necesidades del mercado la máquina dosificadora MH75. La MH75 está especialmente diseñada para la producción de hamburguesas redondas y ovaladas, albóndigas pequeñas y grandes, así como croquetas y canalones. Gracias a su versatilidad y adaptación a las solicitudes de nuestros clientes, conseguimos un considerable ahorro de tiempo en producciones medias altas. La dosificadora MH75 es una máquina muy fácil de manejar y sus reducidas dimensiones permiten adaptarla a cualquier espacio. La dosificadora MH75 consta de un depósito fabricado en acero inoxidable de 11 litros de capacidad. En su interior, un juego de palas de aluminio son las encargadas de repartir y rellenar de carne el molde del modelo seleccionado. Los platos o bandejas fabricados en polietileno alimentario ejercen de molde y gracias a la palanca reguladora del grosor, conseguimos una dosis variable según cada necesidad. Si fabricamos hamburguesas, la dosis de carne oscila desde los 60 a los 200 gramos y podemos elaborar una producción de 1.200 hamburguesas la hora. En el caso de albóndigas, croquetas y canalones, la dosis regulable oscila entre los 10 y los 40 gramos y la producción final será de 2.400 piezas la hora. El regulador exterior de velocidad nos permite ajustar la producción en función de la destreza del manipulador. El pedal de trabajo nos facilita el funcionamiento, quedando las manos libres para elaborar el producto. La MH75 dispone de dos micros de seguridad para garantizar un trabajo sin sustos ni peligros para el manipulador de la máquina. El primero se aloja en la parte superior del depósito, junto con la tapa. Este es el encargado de detener la maquinaria en el caso de que la tapa del depósito no esté correctamente colocada. Su misión es impedir que nadie manipule con las manos la carne del interior mientras la máquina trabaja. El segundo micro de seguridad se encuentra en la base del depósito, junto al plato giratorio y nos permite, con un leve contacto, detener la producción de la dosificadora. La MH75 es una máquina eficaz y fácil de montar y desarmar para su posterior limpieza. En primer lugar, seleccionaremos el plato o molde dependiendo del producto que queremos elaborar y lo introduciremos en el eje central, alineando con seguridad las ranuras del plato y del eje de arrastre y sellaremos el montaje con la tuerca de polivinilo. A continuación montaremos el depósito teniendo en cuenta la colocación de las palancas laterales de sujeción, de forma paralela a la base de la dosificadora, y las armaremos dándoles un cuarto de vuelta solapando el depósito a la base. Las palas interiores las colocaremos en el eje central del depósito, haciendo coincidir las ranuras de las cuatro aspas con la del eje de arrastre. Aseguraremos el montaje con la tuerca de polivinilo. Finalmente colocaremos los dispositivos de seguridad, el superior en el ángulo de la tapa del depósito y el micro del plato giratorio en el soporte metálico que lo sujeta. Con estas dos últimas operaciones tendremos la máquina lista para trabajar.